En el auspicio de... Descarga la aplicación Rocktreex, escanea las siluetas y disfruta la mejor música. Juega la mejor con Panta Naranja. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dale, loco! ¡Redoble de tambores! ¡Bienvenidos a un nuevo programa! ¡Llegó el viernes! Y les damos la bienvenida a este programa que se llama... ¡Bibote! ¡Let's go! ¡Oye, Esteban no puede! ¡Mirá! ¡Mirá, Esteban no coordina! ¡No son los pantalones! ¡No coordina! Bueno, si ustedes no se dieron cuenta, hoy viernes nos venimos con una nueva temática. Hoy los bigotones se volvieron raperos. ¡Sí! ¡Sí! Se volvieron raperos. ¡Sí! ¡Sí! Se volvieron raperos. ¡Sí! ¡Sí! Buenas tardes, bigotonas. Buenas tardes, bigotones. Hoy estamos improvisando y saludando a todas las naciones. Oriana improvisando, saludando. ¡Dale, Oriana! Improvisando para todo el país y para nuestro público. ¡Y para el colegio sanatorio que hoy nos visita! ¡Eh, eh, eh, eh! Soy Oriana Arredondo y me pido con este luz. Y ahora le doy paso a Gabriela Segura. ¡Ay, no! Gabriela, no venga a quedar mal. ¡Me tocaba a mí! Eso sí, eso sí, le pido que hable con mucha discreción. ¡Vamos, vamos, vamos, Gabriela, vamos, Gabriela! ¡Hoy nos juntamos a bigotear con esta barra del equipo rojo! ¡Oye, Gabriela, no! ¡Oye, sale rojo, en serio! ¡Oye, Gabriela, no estás en jugados, estás en bigote, como que equipo rojo! ¡Oye, es que están en... son del equipo de las chicas! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dale, putz, 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 putz! ¡Este rapero es muy raro! Soy Sebastián Putz, sí, y hoy vengo a darles mucho rap. ¡No te rías, gordito de mí, que en las nalgas yo te voy a dar! ¡Hoy, sí, sí, hey, hey! ¡Soy putz y vengo a ganarme! ¡Vengo a sacar las boleras si es necesario! ¡Oh, sí, hey! ¡Vamos! ¡Elu, Elu, Elu! ¡Dale, Elu González! ¡Dale, Elu González! ¡Muy buenas tardes, gigotones! ¡Hoy vinimos a ganar! ¡Eh, no! ¡No, es que ganar! ¡No, es que ganar! ¡No, es que ganar! ¡Y viernes con viernes! ¡Vamos! ¡Viernes! ¡De solteros! ¡Uh! ¡Viernes! De tener los juegos y el resume semanal. ¡Uh! ¡Uh! Buenas tardes señores y señoritas Bienvenidos al programa Vamos a saludar a Bolivia Tierra Amada Parece que Gabriela está un poco confundida No se da cuenta que estamos en bigote todavía No dice Sebastián, dice que él me va a ganar Pero él no sabe que yo sí sé rapear Lo que pasa es que Martina no me deja concentrar Con esos pantalones que se le están cayendo Para esa información Ese es un rapero Ese es un rapero Eso, eso, eso Vamos Martina, usted está equivocado Ese no es rapero Es reggaetonero, mi hermano Cállate Antelo Le están hablando Usted Antelo, modérese la boca Es mi amigo el del gran trasero Estas nachas Tiene que achicarlas Y ahora Para cerrar nuestro rap Va a improvisar La directora La directora, la profesora Quien está acá Bienvenido al colegio ¿Cómo es que se llama este colegio? San Antonio San Antonio Salude a todo A todo el país Saludo a toda Bolivia Y a mi colegio San Antonio Muy buenas tardes ¿Cómo le va? Soy Carlos Martina Y le vengo a saludar Yo muy bien Muy buenas tardes Soy de San Antonio Para todo el país ¡Bienvenido al colegio San Antonio! En todo Bolivia presente ¡Vamos! ¡Listo! ¡Llea! ¡Llea! ¡Alabarto! ¡Alabarto! ¡Vamos! Porque no sabe Solo sabe mazotear ¡Entonces Melu! ¡Melu! ¡Que está ocultada! ¡Vamos! ¡Melu! 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 Solo sabe policiar ¡Vamos! ¡Melu! Solo sabe policiar Bueno Muy buenas tardes Querido público Arrancamos un nuevo programa Con un poco de improvisación Y ahora ¡Verdad que sí! Mantelo Mándese un ritmito Un ritmito Un retrito Un solito Vamos Vamos a hacer algo de beatbox 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 Dale 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 Malísimo Habíamos quedado en suspender esto Porque era muy malo Tenía que cantar Tenía que cantar En algún momento Tenía que cantar Era puro ritmo Era puro ritmo No, no, no Hay alguien en el público que sepa hacer improvisación A ver, algún compañero que se anime a ver, a ver, a ver Alguien que sepa hacer beatbox Nadie Somos de cambio La chica la está robada La chica la está robada Ahí se la va a dar La chica la está robada La chica la está robada Cabe, cabe, anda Micrófono Ella sabe Eso Esa Venga por acá Venga, venga, venga Somos de cambio Eso, 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 eso Mariela Flores con ustedes va a rapear esta tarde Vamos Vengo del colegio San Antonio Representando a toda la promo Zulan Vengo aquí cantando Improvisando a todos los raperos A mí me gusta el rap Y vengo aquí a hacerlo con ustedes Eso Yeah Muy bien Eso Eso, gracias Rami Un chico, un chico Un chico, un chico Listo Bueno, aplausos Bueno, muchachos Hoy viernes Prácticamente ya comienza el fin de semana Oriana ¿Ya tienes planes para el fin de o no? Ah, bienvenida, por cierto Bienvenida Bienvenida Les soñamos mucho, pequeños Ay, sí, sí Chicos, van a disculpar Estaba con algunas cositas Pero les mando un beso enorme A todos los bigotones ¡Eso! Chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Bienvenida La pasamos muy bien Bienvenida Porque como no estaban las dos Cumplimos la penitencia Lo hicimos por vos En tu nombre Bien, chicas Felicimos un aplauso a los bigotones Que cumplieron la penitencia ¡Vamos! Hola, querido hermano ¿Cómo le va a ustedes a mi rioa? Pues nosotros somos del mismo lado de la peada La verdad que sí Estos son reguetoneros Puros facheros Son solamente posaderos ¡Ah! Se quedó todavía más saludo Perdón, Sebastián Dale la manito Ya Solito se saluda Oye, Sebastián Sebastián parece skater, ¿no? Skater Yo era skater cuando era chico Oiga, chicos Tengo una idea ¿Qué le parece si hacemos una pasarela cada uno? No, pero No una pasarela común y corriente La pasarela será Arriba del scooter ¡Sí! ¡Buenísimo! Y si no han aprendido hasta el día Oriana Tuviste mucho tiempo para aprender Ya, te vamos a ayudar Una vueltita en el medio Vamos, vamos De regreso Pasarela en el scooter Vamos, vamos Vamos, raperos Vamos, raperos ¿Dónde está el scooter? Es pesado el scooter Es pesado O sea, es simple Es un ir y vuelta Ya está Un ir y vuelta Ya ¿Quién arranca la pasarela? Hay que prenderlo No, pues Sebas Los protagonistas Vamos, Sebas ¡Vamos, Sebas! ¡Vamos, Sebas! ¡Vamos, Sebas! Ir y vuelta Comienza la pasarela bigote Oye, ¿por qué el conejito en el scooter 5.000? Vamos, Sebas Y música, maestro Comienza la pasarela de bigote Luciendo un asuendo Un asuendo de Mirálo, están sus pantalones Con un besocino a raya ¿Qué tal la pinta de Antelo? De pinta de Antelo Muy bien No confunda Parece skater, pero está bien Un skater, muy bien Siguiente Gabriela Zagatra Súbase a la patineta Mucha suerte, Gabi No se vaya a caer No se vaya a caer No me deje viudo Eso, Gabriela No puedo dejar de girar Oye, pero no puedo girar Ahora sí ¡Ay, bigotones! Eso Acá Lo que el público está esperando Es la caída de algún bigotón ¿Será que alguien se cae? No se va a caer Ya, vamos ¿Quién sigue? Todos profesionales Elu González Eliana González Es un hombre Es un hombre ¿Cómo es un hombre? Hombre, mujer, hombre Marco Aurelio Antelo en la pasarela Arriba del scooter Vamos, Antelo Eso Quiero contarles Que el que confeccionó el atuendo de Antelo Fue él mismo Él vino Él vino muy tempranito Agarró las tijeras Y cortó su jean Eso Y lo volvió en la bermuda No, oye Creo que soy muy pesado para esto Es la cadena lo que pesa Aguanta Aguanta 150 kilos No se preocupe Marco Aurelio Antelo Vamos, Elu Ahora sí Eliana González Vamos, Eliana Vamos, Eliana Usted puede No me cae No se cae Dale, Elu Eliana Eliana Vamos, Eliana Dale, Eliana Vamos, Eliana Es la experta Es pasada Tiene que volver Tiene que volver Tiene que volver Tiene que ir hasta el fondo de la pasarela Ya, ahí Vamos, Eliana Lo vas a lograr Ella se llama Eliana Vamos, Eliana Vamos, vuelve, Eliana Vuelve, vuelve ¡Eso! ¡Eso, vamos! ¡Eso! 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 Oigan, nuestro público Están un nadado Vamos Mira la doñita ¡Eso! Es la ciudad La doñita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver sí! ¡Muy bien! ¡Vamos, Eliana ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡No se que te ha hecho La doble Que lo pongan El piqui-piqui La coño ¡Ay, no! Es rap ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, ya! ¿Cómo? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Arriba la muestra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y con ustedes! Y ahora sí, como broche de oro La pequeña Santamontes Que estuvo practicando todo este tiempo Y yo sé que lo va a hacer muy bien Oriana Flor Ningún performance te va a salvar esta vez Oriana arriba del scooter Vamos, Oriana Te vamos a ayudar Confía en ti Bien, bien, bien Confía en ti Oriana, vamos Con ustedes, Oriana Fiorella Me va a caer Dale, dale, dale No, no, no puedo No puedo, chicos No, no, me voy a caer, chicos Lo logré, lo logré Vuelta, vuelta, Oriana Tú puedes, Oriana, vamos Yo te agarro, yo te agarro Ahí, chicos Cinturón de seguridad Cinturón Vamos, Oriana Con este por adelante, Oriana Eso Ayudame, hazelo Voy a caer, en serio ¡Bravo! Mariel, no hubo accidentes Nadie, nadie se cayó del scooter Muy bien, chicos Ahora sí, queremos decirles que hoy tenemos Lo, lo, lo guardé Lo, lo guardé Había que Cuidado, cuidado, barbas Ahorita, barbas No pudo limpiarse al final No era marcador permanente Bueno, oye Oye, vamos a saludar a todo el país Es que acá no lo hicimos, Oriana No lo hicimos Solo saludamos al público Ya, hay que hacerlo entonces Hay que hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Ok Y saludamos a todo el país Lo pasa Saludos a Potosí Chico, chamamos, chiquita, catarijas, atacos, venipando, la ciudad del alto, el toro, el chutillo, el guaner, ronavaje, villaman Rapeado, dice la productora Rapeado, rapeado, vamos La productora nos está exigiendo que el saludo sea rapeado Rapeado Nos está complicando la vida una barbaridad, pero lo vamos a hacer Ok Oriana, ¿confías en ti? Confío en mí Hay que saludar todo en rap En rap, todo rap En rap, chicos Vamos Y saludamos Y saludamos A todo el país Salen, Marquina La paz Orudo, Potosí, Cochababa, Chuquisal, Catarijo, Santa Cruz, Beni y Pando Cardín de las Delicias, Rurrenabaque, Tarabuco Y ahora saludamos a todo el mundo Saludamos a Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela, Perú Y también saludamos a América, Estados Unidos Y por supuesto, saludamos a nuestra amada Amarita ¡Familia! ¡Animal al público! ¡A volte, a volte! ¡A volte! ¡Abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina! El desorden es un penicilina Brincando curas los dolores sin aspirina Vamos a provocar un cortocircuito Antes de que en el 2012 caiga un meteorito A portarnos mal, a cometer delitos A comernos a cabalucita con los tres cerditos Esto no se trata de rebeldía Esto se trata de ser indisciplinado por un día Los incomprendidos del Nuevo Testamento Tenemos nuestras reglas Nuestros propios mandamientos Y como no comprenden nuestro comportamiento A todos los psicólogos les damos tratamientos Pa' romper con la rutina repetitiva Que el sol salga de noche y que llueva para arriba Nos quieren controlar como a control remoto Pero la autoridad no puede con nosotros Nos gusta el desorden Rompemos con las reglas Somos indisciplinados Todos los malcriados Vamos a portarnos mal Nos gusta el desorden Rompemos con las reglas Ahora sí queridos bigotones Arrancamos un nuevo programa con muchas filas Con mucha energía El programa más pivote de la televisión Y para que les quede claro Para que ustedes nos sigan a través de nuestras redes sociales Acá los expertos en redes Les van a decir Cómo nos pueden ubicar Marco Aurelio Antelo Nos pueden ubicar A través de nuestra página oficial de Facebook Bigotones Red Bigote Red 1 Bigote Red 1 así es El oficial Subimos contenido en tiempo real Absolutamente todo el tiempo Así que nos pueden seguir Hoy viernes 22 No se olvide Dele me gusta a la página Comparte el contenido Porque está buenísimo Agua para Antelo Ah un vaso de agua para Antelo Ay está muy cansado En el mañanero no se baila tanto Pero acá Es verdad Tienes que acostumbrarte Y me acomoda Oigan chicos Pero también Tienen que saber Que aparte del Facebook Nos pueden seguir En nuestra cuenta En Instagram como Bigote.3 Y en Twitter también como Bigotones 3 Ya está Muy bien Y atención Con la línea Whatsappera del programa Sebastián Felicio El 8464-346 Manten sus videitos Para también poder compartirlo En la página de Facebook Y en todas nuestras páginas ¿Y cuál va a ser el videito? La foto De rapero Con una borrita Deberíamos sacarnos una foto Para darle Momento Naranja Momento Naranja Suerte para mí Oye y mi videito Manden una improvisación Un pedacito de una improvisación Unas cuantas rimas Y ya está Hashtag Momento Naranja ¿Quién tiene celular? Oye ya Es que para que vea la productora Que le hacemos caso Entramos No todos Entramos al programa sin celular De verdad No todos Es muy cierto La productora nos dijo Entran al programa sin celular Así que nadie tiene celular Ya Yo pensé que era mi celular Era mi billetera Ya Ya vamos Ya vamos Ya estamos en celular bro Ya eso Gracias Ahí está Migo la fotito Eso Momento Naranja Pero es selfie Es selfie Ah Bolivia Ya vamos Ahora Vamos 1, 2 3 Ahora con el público Con el público Con el público Vamos todos Y ahí todos están de gorra Todos hagan bigote Todos hagan bigote chicos Hagan bigote Una, dos y Con el otro lado Con el otro lado chicos La barra de la derecha Una, dos Eso Muy bien Eso Bueno ya saben Si quieren juntar todos los momentos de alegría y felicidad No se escriban Subir la fotografía o video siempre con el hashtag Momento Naranja Para juntar todos los momentos de felicidad ¿Puedo decir algo? Ya salió mi momento naranja Marquina ¿Estás emocionada? ¿Estás emocionada? Sí ¿Sí? Sí Yo siempre Yo siempre Así cuando estoy almorzando Y está por dar notivisión Así mi momento naranja Y solita yo lo veo Porque mi hermano está cocinando Mis hermanas están en el culo Querida productora ¿Será posible que podemos ver el momento naranja de Oriana Para compartirlo con todo el público? La manito Oriana Creo que la estoy convenciendo ¿En serio? ¿Nos vamos a mostrar mi momento naranjita? Sí Sus tres segundos Sí Vamos a mostrar Regalémosle un momento naranja Marquina Sí Ah ya lo van a encontrar Si me dice que sí En algún momento dijo ¿Ah? Un momento En algún momento De las dos horas de programas que tenemos Lo vamos a mostrar ¡Bien! Bueno Pero ahora Para que todos ustedes Tengan muchísima fuerza Mucha energía Y si quieren tener estos bíceps Y si quieren tener esos abdominales Bueno Aquí está Cris Cablo Mejores cereales Los deliciosos y nutritivos cereales Cris Te dan la oportunidad de conocer A los miembros de la banda Rock Cris Solo tienes que descargar la aplicación Rock Cris Desde Play Store O App Store Y escanear la silueta Ubicada en la parte posterior de las cajas De cada uno de los cereales Cris Y podrás conocer a tu personaje favorito También puedes recortar y escanear Las cuatro siluetas Ubicadas en la parte lateral De cada una de las cajas Y podrás disfrutar Del concierto de la banda Rock Cris En realidad aumentada Seriales Cris Un producto del grupo Venado Y les muestro En qué consiste la realidad aumentada Tienen que bajarse esta aplicación Ahí está Está con este ícono Rock Cris Entran a la aplicación Y tienen que escoger Acá les muestro Aere Diviértete con los integrantes De Rock Cris En 3D Realidad aumentada Le dan ahí Y miren lo que sucede Cuando Tienen las cuatro partes Lo arman como un rompecabezas Y ahí está el concierto En realidad aumentada Miren lo que sucede Ahí está la banda Más famosa del país Rock Cris Ahí está el guitarrista Andy El vocalista Klaus Está DJ Kroki Por atrás está En la batería Bongo Toda la banda completa Rock Cris Y si quieres más información Ingresa a la página web www.rockcris.com.bo Así vas a poder disfrutar Cuando quieras Del súper concierto De la banda Rock Cris Y aquí están por si acaso Las fotografías En la caja En la parte lateral Recortan este pedacito Arman las cuatro fichas Y ya tienen su concierto en vivo Donde ustedes quieran Rock Cris Es un producto del grupo Venado Venado Oriana Eliana ¿Qué hacen por ahí? Estábamos chismeando Chismeando ¿Qué chisme? ¿Qué chisme? Chisme, chisme Pero del bueno Oye no es chisme, chisme Pero del bueno Pero ustedes háganse cargo De ese sector ¿Otras? Ustedes que les gusta el chisme Que les encanta A mí no me gusta el chisme Tampoco Marquina ¿Qué te haces? Si vos parás viendo Todas las redes sociales El chisme Me tira Me tira Yo no 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 Tengo un chisme Chisme, 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 chisme Rapealo, rapealo Rapealo, chisme Pero del bueno Ah sí, rapeado El chisme debe ser rapeado Todo hoy Les cuento Acá en bigote Un chisme calientito ¿Quién es chisme? Vamos Marquina Te cuento Un chisme del bueno Vas a poder Ir a tu receso Al baño Porque no tenemos Que ir A una pequeña pausa Vamos a la pausa Como dice González Vamos a la pausa De la quita Volvemos Bigote ¿Qué digo? ¿Se llama Michael Jack? ¡No! ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Pasta por favor! Anoche Encantando por un sueño La sorpresa La dio Gastón Sosa Quien no hizo su presentación Argumentando que esperaría A la nueva soñadora Para cantar con ella El día de la sentencia Y esta noche En el último duelo del reggae Se enfrentan Leslie González Carlos Carolina Soto Miguel Ariel Soto Jimena Y Ezequiel Bazán Isabel Esta noche A las 21 horas Cantando Por un sueño Limash Radiant Esencia de una joya Incomparable De Éxica Actividad autorizada Y fiscalizada Por la autoridad de juegos Encuentra fechas Y condiciones de premiación En www.reduno.com.bo Prueba para crear el Coca-Cola Acero El auténtico sabor Se la suica Descarga la aplicación de Rock Chris Desde Play Store Y App Store Escanea la silueta en blanco y negro De cada uno de los cereales gris Y conoce a los miembros de la banda O recorta las cuatro siluetas Y escanealas para disfrutar Del concierto de Rock Chris En realidad aumentada Roquea tu desayuno Con los cereales gris Tengo hijos con discapacidad Es físico Los jóvenes han estado Digamos Practicando En este Digamos En el servicio de limpieza Y como se ha visto Que ellos tienen Esa ganza de trabajar Entonces hemos Digamos Nuestra Idea ha sido Digamos Que tengan su Propia empresa ¿No? De limpieza Como ha habido Esa oportunidad De nuestro gobierno Le quiere dar Digamos Proyectos Para las personas Con discapacidad Hemos aprovechado Ese momento ¿No? La autoestima Han subido Más O sea Más alegres Más alegres De verdad Tal vez Antes Nunca Han tenido Esa oportunidad ¿No? Mira esta vez Tiene esa oportunidad Los jóvenes Y señoritas Que yo digo ¿Por qué muy importante Esta empresa Para ellos? Porque ellos van a ser Digamos Parte de esta empresa Y dueños De esta empresa Las personas Con discapacidad Son nuestra prioridad Ministerio de Comunicación 16 equipos 10 ciudades 32 juegos Un continente Una copa 100 años de historia Alista tus emociones Alza tu pasión Y vive Copa América Centenario 2016 Colecciona El único álbum oficial Estefanini En la casa del canvas Atendemos 3000 personas Al día Y lavamos Aproximadamente 9000 platos Hace 8 meses Probamos Mr. Flash Y decidimos Usarlo para siempre Nos ayuda En el trabajo Es un excelente Desengrasante Y sobre todo Nos ayuda a ahorrar Lo bueno Se copia Copiaste de la casa Del canvas Y utiliza Mr. Flash ¡Suscríbete! 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 De llena entretenimiento Y como queremos Siempre compartir Los mejores momentos Llegó el momento De compartir contigo Este momento naranja Hora de disfrutar De una deliciosa Y refrescante Fanta Destápala Y sirvela Y sirvela Mira como tu vaso Se va llenando Con ese gran sabor A naranja Repleto de burbujitas Cargadas de diversión ¡Fantástico! Tómala antes De que otro te gane Juega la mejor Solo con Fanta Con Fanta ¡Salud! ¡Está congelada! ¡Tiene un efecto espectacular! ¡Ay, ay, ay! ¡Inviten, chicos! ¡Inviten! ¡Qué rico! Fanta, Marquina ¡Salud, salud! ¡Salud, chicos! ¡Nos vamos con ustedes, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Me refrescaré antes de que juguemos! ¡Fantástico! ¡Fantabuloso con Fanta! ¡Muy bien, muchachos! Llegó la hora De un nuevo juego didáctico ¡De un juego didáctico! ¡Los juegos didácticos! ¿Por qué le asustan, Eliana González? Porque nos ha ido mal últimamente Últimamente perdieron ¿Tiene algo peor con esto, el juego didáctico? Pero, no sé, sí Pero no se preocupe, Eliana González ¡Ay! Con agua todavía Porque esta vez El juego didáctico no va a ser No va a ser hombres versus mujeres Yo sé que cuando se juntan las mujeres No, 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 no Es fácil ganar ¡Nada, nada, nada! Decía que hay mucha competencia No, no le gustaría que repitan ¡Nada, ya, Gabriel! ¡No me pelé! ¡No me pelé! Ya, vamos ¿Qué vamos a jugar? Bueno, hay que formar primero equipos Pero el juego de hoy se llama Los globos voladores de la vergüenza Globo transporte de la vergüenza Globo transporte de la vergüenza Sí, me gusta más ese nombre A ver, el señor ¿Quién nos va a explicar las reglas del juego? Nos venimos al centro del estudio ¿Por qué? Yo creo que hay que formar los equipos right now ¿Cómo hacemos para los equipos? ¡Fumanchú! ¡Fumanchú! Ya, ya, ya ¿Y son los capitales los dos? Todos los que están así Fumanchú es cara o cruz Ya, los dos que pierdan eligen su equipo No, pues todos los que estamos así Todos los que saquen iguales Son dos equipos Y todos los que están así Ya, ok Pero y si empatan dos y son cuatro Y ahí vemos ¡Ya vemos! ¡Ya vamos! ¡A la Fumanchú! ¡Ay, son los equipos! Bien, somos equipos Bien Yo saqué igual Aquí hay que declararlo Aquí hay que declararlo Ya, el que saque diferente se va ¡Ya vamos! ¡A la Fumanchú! ¡Ay, ay, ay! ¡El nuevo, delante! ¡Ya! ¡A la Fumanchú! ¡A la Fumanchú! ¡Ay, Marcos! ¡Se vaya! ¡Se vaya! ¡Adiós! ¡Chao, amigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, somos equipo, Gabriela! ¡No es genial! ¡Es genial porque él es atlético! ¡Sí, no, oye, sí! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que ganar! ¡Ganaremos! Ahora sí, le pregunto al señor ingeniero de los Juegos Didácticos ¿En qué consiste los globos voladores de la vergüenza? Muy buenas tardes, chicos El juego de hoy consiste en transportar, como dice el nombre, los globitos que tenemos atrás Si se habrán dado cuenta, los globitos tienen agua en este momento y aire al mismo tiempo Exactamente, señor Marquina, como usted está haciendo, esto es para evitar que el globo reviente Tírelo más fuerte, si quiere, a ver ¡Ay, ay, ay! ¡No se revienta! ¡No se revienta! ¡No se revienta! ¡Ya, ya, ya! ¡No se revienta! Exactamente, señor Marquina, una técnica que se aprendió en carnaval Muy bien Ahora vamos a pasarnos los globos Se lo tienen que pasar los globos como cuando se recibe un globo de agua, recuerda Cuando estamos en la piñata Ensayo O cuando se va la piñata Exactamente, señor Marquina Voy a sacar mi polerita, ¿ya? ¿Así? Oye, no sé si mi polera es lo bastante larga, a ver Muy bien, póngase polera a las que le faltan ¡Ay, yo por suerte le pedí prestada esta polera a mi papito! Ok, Carlos, ¿cuántas por equipo? Vamos a necesitar cinco personas por equipo ¡Ah, el público va a participar! Exactamente, vamos a participar con los chicos del colegio Que hoy nos visitan Bueno, entonces, dos integrantes de esta barra Y dos de esta otra ¡Venga, muchachos! ¡Vamos a elegir! ¡Eso! ¡Venga, muchachos! ¡Venga, venga, venga! ¿Quién quiere jugar? Alguien que tenga una polera larga Ya, eh, eh, ¿quién es atlético? ¡Cara de atlético! ¿Quién es el buen deportista? ¡Ella! ¡Venga, el de polera roja! ¡Venga, sí! ¡El de polera roja, viejo! ¡El de polera roja! Ella porque está rapera Ya, y ella, la que baja Ellos dos son, dice, deportistas Una chica y un chico Vamos, bien, bien, bien Ya, gracias chicas, ya tenemos el equipo Somos ya cinco Vamos A ver, su polera estira Creo que hay una pareja aquí entre nosotros ¿Ellos dos? Son parejas ¿Él? ¿Quién? 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 Ella, ella, se puso roja Se puso roja, es ella Él y él Los cuatro Espera, espera, vamos a averiguarlo Calmaos Marquina Son ex y actual Por favor Carlos José Por favor Por favor, chicos Vamos a preguntar a la vocera del colegio ¿Qué está sucediendo acá? Si son pareja o no son pareja El vocera oficial de la promoción Cuéntenos ¿Qué está pasando? ¿Por qué gritan? Porque los cuatro son Eran parejas ¿Cómo? ¿Cómo los cuatro? Son ex Los cuatro Esto está muy fuerte Una a la vez Una a la vez A ver ¿Quién con quién? ¿Quién con quién era pareja? ¿Vos con ella? María Elena con Sebastián ¿Vos con quién? ¿Vos con quién? ¿Vos con quién? ¿Vos con ella? María Elena con Sebastián Venga mi hermano Venga mi tocanín ¡Esos boleros dicen los nombres! Aquí está bien Ellos eran pareja en la antigüedad Eran pareja ¿Elas dos? Hace Hace dos años Marco Antelos Imagina que hoy Que hoy Bigote Los haga reconciliar Vamos a preguntar ¿Qué fue lo que pasó? No, no, no No sé si sea buena idea No sé si sea buena idea No, pero Esperá, esperá Pero lo que pasó no importa Bueno, ¿qué? El presente es lo que importa Una a la vez ¿Cuál es su nombre de mi amigo? Sebastián Sebastián ¿Cuál es su nombre de mi amiga? María Elena María Elena Sebastián ¿Qué es lo primero que te pasa por la cabeza Cuando ves a María Elena? Nada, es mi amiga No, es tu amiga Es mi amiga María Elena ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza Cuando ves a Sebastián? Nada ¡No! ¡No es el cuidado! ¡Ay, ay, ay! Me pregunto yo ¿Has escuchado alguna vez Donde hubo fuego, cenizas quedan? ¡No es el tiempo! ¿Por eso estás colorada? ¿Es verdad? ¿Es verdad que donde hubo fuego, cenizas quedan? ¡Marco! Sí Por algo debe ser que cuando le preguntaron a su compañera Y así, así Pero es que diga que no Sebastián ¿Donde hubo fuego, cenizas quedan? No sé Y el viento se la lleva Sebastián no quiere ¡Ah! Y el viento se la lleva Dice así O sea Usted volvió Le voy a hacer más directo ¿Usted volvería con María Elena? Venimos a jugar ¿A quién no viene? ¡Eh! Bueno, algo No tenemos una buena idea, Marco Deberías preguntarle si tienen pareja Tal vez tienen pareja ¿Usted ya tiene novio? ¡Ah! ¡Ah! Oigan Oigan Sigamos jugando Yo creo que deberíamos ¡Judar! Pero ¿Y la otra pareja? Allá también eran ex Sí, también, también Eran exes ¿En serio? Es el destino Oye, y ella es más grande que él Oigan, yo entiendo, Oriana Yo entiendo, Oriana, que no quiere hablar de ex Porque hablar de ex No sé, le provoca Es complicado hablar de ex Es muy complicado Sí, así que va a llorar ahorita ya Oriana, ven Vamos, vamos, canción para animar el ambiente Eso Vamos, vamos Eso Bueno, yo creo que hoy vamos a continuar Algo de Bonnie Lovie, por favor Oye Bonnie Lovie también era su ex Oye, Bonnie Lovie Yo era enamoradito de mi hermana Mi hermana ya tiene novio, por favor Eso, Bonnie Lovie Oye Hola, hola, chicas Bonnie Lovie ¿Cuándo va a conseguir algún contacto? Vía Sky, FaceTime con Bonnie Lovie Oye, lo tenemos hace rato, de la anterior temporada Bueno, entonces para el lunes, arrancamos la semana con Bonnie Lovie ¿Por qué se parece? Bonnie Lovie Ya, vete Yo soy una bonita Tengo ni idea No, mentira, no nada Ok, oigan ¿Ustedes también eran ex? ¿Era su ex? No, es su ex Ah, claro Era su ex ¿Y hace cuánto tiempo estamos hablando? Hace dos años Oigan ¿Y por qué terminaron? Cosas que pasan en la vida Cristian, y nunca te equivocaste porque acá tu ex tiene una hermana gemela y la mostramos ahora ¿En serio? Ay, hoy ustedes son las que bailan Ay, yo les entrevistaba en que no me pierda Ellas, Ibet y Ivonne Nunca hubo una confusión, estimado Cristian Tal vez por eso la tenés No, por eso se terminó No, no, no Por nada Oye, Ivonne está muy seria Muy seria Está muy seria Oigan, y si aprovechamos que son bailarinas para que hagan una coria Aquí vengan Eso, eso Una cosa Ahora venimos a retarlos a todos Ay, ya me está dando miedo ya Yo les dije Mira que juguemos de una vez Yo pienso, chicos Yo pienso que primero deberíamos jugar Y después, claro, aceptar el reto Pero somos malísimos Oye Y yo creo que deberíamos después poner un tema, un tema de Bonnie Lobby De Bonnie Lobby Ajá, ponemos y bailemos Quieren retarlos y primero son ex entre roditos, digamos O sea, sí, 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 no, sí, no se puede Pero primero deberíamos hacernos reconciliarse, ¿no crees? No, no creo No, no Más importante es el juego, Sebastián Más importante es el juego Que sigan peleados nos conviene Claro que sí Nos conviene Yo pienso que hay que prepararnos bien Jugamos primero y después aceptamos el reto, pero no podemos perder No, no, no Sebastián, Sebastián aprovecha Si puedes, mostrarle la polera Sáicate la polera Ya lo hemos dado Bueno, hermanitas gemelas Lo del reto lo vamos a dejar pendiente Después de juego Pero primero podemos jugar Primero jugamos Ok, chicos Hoy va a ser entonces un duelo de exparejas Un duelo de exparejas Bueno, nos separamos ¿Pero dónde está mi equipo? Ellos ya se separaron Pero lo vamos a poner aún más separado No, a exparejas y parejas Bueno, vamos entonces Ya somos un, dos, tres, cinco contra cinco Ahora, aquí hay una dificultad No señor Nonas Pavarotti, Plácido Domingo Ingeniero ¿Qué pasó? Hay una dificultad de la jarra ¿Qué hace la jarra ahí? Bueno, como le dije Los globitos contienen agua ¿Ok? Agua Y lo que ustedes deberán hacer Ahí tenemos unos pequeños chinches Ya, unas agujitas Ahí se cayó uno Las pueden ver, por favor A ver el cámara Eso, muy bien Muy bien, muy bien Con esos chinches ustedes deberán Reventar el globo para vertir el agua En la jarrita ¿Ok? Quien contenga más litros de agua Ajá Al finalizar el tiempo Será el equipo ganado ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Vamos a tener cinco minutitos Para realizar este juego ¡Cinco minutos! Ya, yo voy a ser el pinchador ¿Usted va a pinchar? Sí Ya, entonces nos acomodamos Oye, este Sebastián No sabe jugar No sabe jugar Ya, pues nos acomodamos, chicos Vamos Vamos, vamos Entonces Ya, ya, hay que decir Venga, mi amigo, venga, venga Vamos al fondo, vamos ¿Quién pincha? ¿Quién pincha? ¿Quién pincha? Tienen que tomar en cuenta Que tiene que tener un nombre Señor Marquina Ah, el nombre El nombre El nombre de su equipo ¿Cuál es? Tiene que pinchar Y que el agua caiga Yo digo que nos llenemos El nuevo y la ex Todo el agua no le empieza El nuevo y la ex El tema de la canción ¿Cómo es? La nueva, la nueva y la ex Marco Antelo Sí, sí, sí Así Y ahí La novia y la ex La novia y la ex Ya Ya, ya, ya Ya, ya Tenemos, tenemos Ya 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 tenemos nombre de equipo ¿Cómo es que se llaman ustedes? Ay Espere, espere No le damos el nombre No le damos el nombre Ya tenemos el nombre Sí, sí Nosotros somos los N N-T-N Eso Eso ¿Por qué? Malísimo ¿Por qué? Pregunten por qué Pregunten Ah, ¿por qué N-T-N? Porque no tenemos nombre Malazo, malazo Oye, ya, vamos Ya, ya, dale Esa que le aumente una T Tampoco es serio Al mismo tiempo, al mismo tiempo Tres, dos, uno Ya Nosotros somos La nueva, la novia y la ex ¡Esto! Canción de Nadia aquí Ya, al mismo tiempo Cuéntense Tres, dos, uno La novia, la nueva y la ex La novia, la nueva y la ex La novia, la nueva y la ex Malísimo, malísimo Empecemos el feo N-T-N mejor Ok, señor Marquina Usted deberán colocar como si fueran etapas cada uno de sus participantes Tiene que Ya estamos organizados nosotros Nosotros ya hacemos estrategia Muy bien, el equipo Oriana está organizado ya Oye La estrategia que ustedes deseen Pero tienen que estar desplazados y no tienen que moverse de su lugar Ya, ahora, ¿qué pasa si se cae el globo? El globo, ingeniero El globo pasa a la primera persona, o sea, quiere decir al inicio de la pila Ya, vamos allá Podemos Estirá tu polera Estirá tu polera Estirá su polera Las van a agarrar con la polera No, es muy chiquitita, ¿no? Ok, ok No está permitido golpearse entre los participantes Ah, ya Ya, vamos Ya está Vamos, muchachos En vano pagó la cuota de la polera Perdón Ya vamos Vamos, ya estamos ¿Listo? Sebastián Ok, señores Por favor, me ponen el tiempo en la pantalla Vamos La novia, el globo y los ex Ahí ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Vamos, ya! ¡Atentos! ¡Bigote! ¡Más despacio! ¡Vamos, otra! ¡Horri, hay que volver! ¡Hay que volver! ¡Tiene que volver! ¡Tiene que volver! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, eso! ¡Vamos, más despacio! ¡Vamos, eso! ¡Vamos, con criterio! ¡Muy buena! ¡Carlos! ¡Tiene que volver! ¡Tiene que volver! ¡Apurate, ya! ¡Jarra, jarra! ¡Revienta! ¡Más despacio! ¡Vamos, otro! ¡Atenta, mi amor! ¡Atenta! ¡Tiene que volver! ¡Vamos, más despacio, heredita! ¡Otro, otra! ¡Esa otro! ¡Rápido! ¡Eso, muy bien! ¡Eso, vamos! ¡Con cuidadito, vamos! ¡Vamos, el! ¡Ay, tiene que volver! ¡Revienta y recién sale el siguiente globo! ¡Vamos, vamos! ¡Muy fácil! ¡Vamos, Ibe! ¡Vamos! ¡Eso, vamos! ¡Siguiente! ¡Eso, vamos! ¡Eso, muy bien! ¡Rápido, vamos! ¡Agarre, piche, piche! ¡Dale! ¡Eso, siguiente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Revienta, revienta, revienta! ¡Adentro! ¡Eso, eso! ¡Eso, vamos! ¡Marquina, más rápido vos! ¡Apura! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es muy elástico esto! ¡Oye, tiene que reventar y recién avanza el globo! ¡Ya le ventó, ya le estaba adentro! ¡Vamos! ¡Fijate eso! ¡Ay, perdón! ¡Que reviente el globo! ¡Ahí va! ¡Reviente, reviente! ¡Esperá, esperá! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Ori! ¡Vamos, Ori! ¡Vamos, aprovecha esa maluma! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Otro, otro! ¡Eso, muy bien! ¡Ay, no! ¡Otro, otro! ¡Vamos, otro, otro! ¡Bien, viejo, bien! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Ya, ya! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, viejo, vamos! ¡Ya han transcurrido un minuto y treinta segundos, señores! ¡Apure! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, que se puede! ¡Tiene que reventar el globo! ¡Vamos! ¡No revienta! ¡La novia es el dos siguientes! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, ya, ya! ¡Va! ¡Ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Eso, va! ¡Avance ahora! ¡Ya, ahorralo lento, vamos! ¡Vamos, Ori! ¡Carlos! ¡Vamos, recién! ¡Ya, ya! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, otro! ¡Usa el otro! ¡Usa la otra jarra! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo, vamos! ¡Eso, reventa, reventa! ¡La otra! ¡No la otra jarra! ¡La otra jarra! ¡La otra jarra! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Ay, vamos! ¡Vamos, otro! ¡Eso, vamos! ¡Ay, ay! ¡Eso, vamos bien! ¡Vamos bien, chicos! ¡Cordinen, coordinen! ¡Vamos, vamos! ¡Traten de mantener sus lugares, señores! ¡Siguiente, vamos! ¡Dale, dale, dale, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Tiene que ser como catapultado el globo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Agarra un pinchecito y con ese mismo pincha todo! ¡Otro, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso, déjalo ahí! ¡Rápido, vamos! ¡Cordinen, coordinen! ¡Tres! ¡Eso! ¡Cordina! ¡Eso es trabajo en equipo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Vale, dale, rápido, rápido! ¡Sebas, rápido, vamos! ¡La novia, el choco y la ex! ¡La novia, el choco y la ex! ¡Qué pasa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pato, queda! ¡Pato, queda! ¡Dos minutos, vamos! ¡Tres minutos, falta! ¡Ya tan solo quedan dos minutos, señores! ¡Vamos, nos sacan una jarra! ¡Vamos, vamos! ¡Llévalos más! ¡Cordino, vamos! ¡Dale, se va a hacer rápido! ¡Ahora sí! ¡Alzalo! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apú! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya están perdiendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Dale, respeto eso! ¡Vamos, vamos! ¡Carlo! ¡Dale, Llu, dale! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ratrapé! ¡Vamos, chico, vamos! ¡Ay, me retó mi retina! ¡Oye! ¡Vamos, vamos! ¡Acelo, era que te pongas una polera abajo! ¡Vamos! ¡Qué desagradable! ¡Dale, dale, sobra! ¡Vamos! ¡Necesitamos otra! ¡Dale, dale! ¡Tiempo, cuánto tiempo nos queda! ¡No, no, no! Nos quedamos Minuto 10, señores Ya lo tenemos, Capo, vamos Vamos, vamos bien, chicos Vamos en nuestras botellas, chicos Muy bien Mirá, aquí nosotros impecables Bien, caramba Vamos, último Necesitamos otra jarra Vamos, Marquín, apurá Ahí está, muy bien Muy bien, muy bien Vamos, siguiente jarra Dale, dale Ya tenemos 40 segundos nada más Azul, azul Pero, qué equipazo, caramba Los NTE Vamos, chiquitos Sacá de los azules Ya, igual, ya está dicho Vamos Tiempo, ¿cuánto tiempo? Ya acabo, ya acabo Llega el último globo Y detenemos el tiempo, señores ¡Vamos, equipo! Nos quedan 8 7 6 5 4 3 2 1 Tiempo Muy bien Ah, a ver Producción Señor ingeniero Público en general Quiero que todos digan ¿Cuál fue el equipo ganador? Así a simple vista, digamos, ¿no? La novia La novia El Choco La ex O el equipo de Oriana ¿Cómo es que se llama su equipo? ¡NTN! No tenemos nombre, loco Muy bien, por favor, quisiera que nuestro director de cámaras nos muestre la jarra de NTE NTN 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 Perdón Ahí está Muy bien, parece que tenemos algo de 4 litros y medio Ay, ay, ay Y ahora mostramos las jarras de la nueva, la Choca y la ex La nueva, la Choca Por lo visto, esto fue contundente y el equipo ganador es la nueva, la El Choco y la E ¡Ven! 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 Muy bien ¡Ven! 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 ¡Bene! ¡Ven! 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 No, mentira Ahora, el equipo de los NTN, por favor, vayan a alistarse Se saca el micrófono porque vamos a regarles con toda el agua Cita de festejo ¿Qué pasa? Es la penitencia, es verdad ¿Es así? Estoy de blanco No sé yo Ya, Oriana, no me mire Eso es lindo Deberíamos pensar en una penitencia Vergonzosa Para el equipo perdedor Sigamos con el programa y más adelante sabremos cuál es la penitencia Ok Bueno, llegó la hora de los Buenos consejos Marco Aurelio Antelo Adelante, señor Así es, Carlos José Alberto Porque llegó el momento de endulzar la tarde Nuevo Bombon Boom Tropical Splash Ahora podrás encontrar lo más delicioso de las ruedas tropicales En una sola bolsa Es así, Bombon Boom Mango Bombon Boom Maracuyá Disfrútalo ya, Bombon Boom Como tú Mira, Carlos José, aquí están los sabores Todos completitos, este naranja es el de maracuyá El rojo con verde es el de sandía Y el anaranjado es el de mango Ya sabés, si querés disfrutar de los mejores sabores tropicales Bombon Boom Si me permite, Marco Aurelio, voy a llevarle al profesor y a la profesora Muy bien Su Bombon Boom Gracias por venir al colegio La verdad que se están portando muy bien Nos estamos divirtiendo mucho Aquí está Usted es el propio director Y usted también ¿De qué materia? Historia Historia Y acá Filosofía Filosofía Historia Aquí están los profesores Disfruten de su Bombon Boom Y dígame quién es el mejor alumno para que le dé su Bombon Boom A María Elena ¿Dónde está? Marielena Marielena ¿Dónde está Marielena? Marielena Ahí está la mejor alumna Y el mejor alumno Sebastián ¿Sí? ¡Ay! No, Sebastián No, Sebastián No, Sebastián No, Sebastián En colegio era distinta la historia Bueno, ahí ya tiene su Bombon Boom El nuevo sabor Spice Tropical Ahora sí, muchachos, hay que continuar ¿Dónde están todos? Aquí Mira su rodillita Ay, qué pasó, Marco Se lastimó, Marco Ay, pobre niño Bueno, mira Mis amigos Mis queridos amigos Y botones Pero no, 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 escapó Ya voy a otro No, chica ¿Qué pasa, Oli? ¿Por qué ese pico? ¿Por qué el pico caído? Porque todavía no muestra su momento Uy, qué tierna Ya viene su momento naranja ¿Ya viene? Ya viene ¿Ya viene mi momento naranja? Vamos a ir a un corte y tal vez pase su momento naranja Tienes que estar atentas para sacarle un Snapchat ¿Ya? Listo, vamos a una breve pausa Y ya continuamos con más ¡Bijote! La nueva, la nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo Mi mente La nueva es que ya no son la misma Una está segura de sí misma La otra es una estrella sin carisma La nueva se enchima Con su celo ya me lo confirma La otra celebra como lacrima Dale que seguimos Con mujeres es un solo camino Pero hoy tú me estoy Yo también Dijeron de ser niños Y ahora Quienes vivir la adolescencia Quiero que me perdones Que se están mal Al máximo ¡Chavo! ¡Bereza! ¡No soy nada clara! Acompáñanos en la clase 406 Desde el sábado 23 A las 10 de la mañana Por Red 1 Lo mejor para este momento Sí, una Fanta Mmm, ese sonido Gran sabor a naranja y burbujas enorme Que explotan de onda Cada vez estoy más cerca de disfrutar de todo el sabor ¿Y qué podría meterse entre los dos? Toma tu Fanta Mmm, antes que otro Lo haga primero Juega la mejor con Fanta Si ella dice ¿Cena romántica? Y tú dices Cena romántica Pero es fin de mes Y el presupuesto dice ¿Otra cosa? Te presentamos BANX La banca con el programa Cash BANX Que te devuelve a fin de mes Parte de lo gastado Con tus tarjetas En comercios asociados Lo que te permitirá Entre otras cosas Mantener los detalles vivos Todo el mes BANX Del mercantil Santa Cruz La banca que te comprende Esta entidad se encuentra Bajo la regulación y supervisión De la autoridad del sistema financiero ASFI Actividad autorizada y fiscalizada Por la autoridad de juegos BANX Deja que Puga La deje en tu corazón Pugio Sustaron de ser niños Y ahora Quieren vivir la adolescencia Quiero que me perdones Que se están menos Al máximo Chau No soy una lastrada Acompáñanos en la clase 406 Desde el sábado 23 A las 10 de la mañana Por Red 1 El escenario Está que arde Que comience la competencia Se publica la niña ¿Ahora qué? Digo yo Que estamos estupendo Porque sabemos que en casa Los amarán Pequeños gigantes Sábado 17 horas Por Red 1 Ay señor Que buena Que buena Que está la jefa ¿No chicos? Atención Chicos Vengan todos aquí Quiero comunicarles Algo muy importante Si Mi jefa Quiero comunicarles Algo muy importante Prestenle todos Atención Si hay interrupciones Ya lo saben Bueno Solamente quería Permítame jefa Ay ¿Qué pasó? Guácala Ay Tito Que asco Lo acabas de escupir ¿Cómo te ¿Cómo vas a hacer eso? Perdóneme si quieres Me escupo yo mismo No No, no, no No es necesario No Se patea En el programa Cochino Primero Oriana Y ahora esto Ya Bueno Este Solamente quería Que ustedes Pasen por aquí Por favor Muchas gracias Conozcan Él es Fernando Fernández Gerente de la Alta Gerente Muy bien Muchísimas gracias ¿Cómo están queridos Tertulios? Por favor Amables colegas ¿Cómo están? Bueno Como les decía Aquí la jefita Yo soy enviado Dila A